La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Oíamos la manera de enseñar a Jesús en su vida pública que delante de muchedumbre que le rodeaba, buscaba también sitios un poco elevados, las montañas o como esta situación Desde la barca sentado, él enseñaba a la gente que estaba en la arriba conociendo también la naturaleza de la onda sonora que se extiende más y hasta aumenta, digamos en vibrar en su altura cuando se habla así desde la arriba Y curioso un detalle, subió a la barca de Simón, había estas dos, había más barcas seguramente porque no era la única empresa pescadora La de hijos de Cebedeo y Andrés y Simón, había barcas diferentes pero él subió a la de Simón, a quien después dará encargo Tú apacienta mis ovejas, vas a confirmar en la fe a tus hermanos Y eso enseñar desde la barca después, diremos, cátedra de Pedro, cátedra significaba la silla, que está detrás de la confesión altar de Pedro, está la silla Allí en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, está la silla, cátedra de Pedro Después pasó a significar un ejercicio de la iglesia del obispo Pero primero eso, era la cátedra de enseñanza, desde la de Pedro, la de Simón Pedro enseña a Jesús Para nosotros una indicación, que hay que también nosotros mantenernos fieles a la enseñanza de los papas, el magisterio de la iglesia Porque a través de esta cátedra de Pedro, cátedra de los obispos que están unidos con el Pedro, comunidad de los obispos Magisterio de la iglesia, está enseñando hoy día a Cristo A quien os escucha a vosotros, él escuchará a mí, quien os escucha a vosotros, escucha a mí Tener esta fe de que Jesús nunca había dejado la barca de la iglesia Ahí está sentado enseñándonos, sentado en el trono de la gloria ahora Y nos está guiando, enseñando, eso es lo que nos anima, nos guía, nos da confianza de que nunca esta barca de la iglesia será hundida Destruida por las puertas del infierno, como promete Jesús a Pedro delante de la cesarea de Felipe Nunca será distraída porque Jesús está adentro, Jesús está enseñando Y lo que dice Jesús después de su enseñar, es una etapa también, larga etapa de la vida de aquellos cuatro Que eran primero discípulos de Juan Bautista y su primer encuentro con Jesús no pasa en la riva de Mar de Galilea Sino donde Río Jordán y donde Juan Bautista también, entre muchos hombres, va a bautizar a Cristo, a Jesús de Nazaret Entonces se encontraron, como asegura el evangelista Juan, por la primera vez con Jesús y le siguieron Y desde entonces, escuchándole, en esta larga etapa primera de su estar con Jesús Observaban sus milagros, su actuar con la gente, con los enfermos Y no la sorpresa cuando Jesús entra en su barca o cuando les dice algo, le obedecen Saben quien es, saben quien es, ninguna sorpresa Y por eso, confiando en su palabra, van a ir mar adentro, de día, cuando no se pesca Contra toda la profesionalidad, de lo que sabían, sus experiencias con pescadores Pero van porque Él lo dice, Él lo dice, remamar adentro Pues se atreven, echan las redes y aquella pesca milagrosa que se asombra, ¿no? Y hasta temoriza Y una experiencia de la divinidad de Jesús, una vez más, les estremece Estremece tanto que Pedro se echa a los pies de Jesús, confesando Apártate de mi Señor, yo no soy digno de su presencia, ¿no? Tú sabes todo, hasta por dónde pasan bancos de los peces Yo no sé nada, yo soy un pecador Apártate de mi Señor Y la respuesta de Jesús, no temas Desde ahora serás pescador de hombres Estas tres etapas son etapas de cada vocación, ¿no? Que tenemos conocimiento inicial de Jesús, estamos al lado de Él Pero Él después nos pide algo más Pues eso, remamar adentro, echa las redes Y después, que seas pescador de hombres, conmigo, conmigo, ¿no? Después no temas Él asegura de que la vocación Pues va a llegar, ¿no? A su buena realización Él estará, Él estará Hay que fiarse No de vuestra miseria, soy un pecador Sino de su gran bondad, misericordia, generosidad Con que Él, a nosotros pecadores, va a guiar Esa es cada vocación Tanto de los religiosos, religiosas Como de los sacerdotes Como de cada uno de los laicos Estando al lado de Jesús Somos pescadores de hombres Y eso es lo más importante, ¿no? Pescar a hombres Empezando por nosotros Pescarlos para Dios Y después, vuestros hijos, nietos, amigos, vecinos Conocidos de trabajo, de estudios Pescarlos para la verdad Para Dios, ¿no? De eso habla en esta carta Los conocencios San Pablo De que fruto de la fe es la caridad Por la experiencia, por vuestra oración Experiencia de Dios Tendréis después conocimiento perfecto de su voluntad Siempre más y más Lo que quiere Dios, ¿no? Con toda sabiduría, inteligencia espiritual Que hoy día no se busca, ¿no? Esta inteligencia espiritual Sabiduría Eso es resultado, sí También de muchos conocimientos humanos Pero sobre todo de la oración De estar con Dios Como Pedro Como los apóstoles Al lado de Jesús Estar con Él Sabiduría que viene de Dios, ¿no? Y de esta manera, dirá Vuestra conducta será digna del Señor Agrandándole en todo Eso tenemos que buscar Vivir en la presencia del Señor Y agradar siempre más a Dios Agradarle en todo Como fruto de este estar con el Señor En su presencia, dirá San Pablo Tendremos fuerza a soportarlo todo Con paciencia Con magnimidad Con alegría Dando gracias a Dios, ¿no? Pero también una cosa Desde que nos enteramos de vuestra conducta No dejamos de rezar por vosotros Dice Pablo, ¿no? Transformar cada noticia Enterarse de alguien Para presentarlo Después de esta noticia Delante del Señor Juzgar las cosas del mundo De lo que pasa En nuestro entorno En nuestra vida personal En la sociedad A la luz De la sabiduría de Dios, ¿no? Y esa también es Una madurez espiritual De un cristiano Que sabe discernir Sabe valorar A la luz de Cristo Las cosas De su vida Porque Él nos ha sacado Del dominio de las nieblas Nos ha trasladado Al reino de Hijo querido Estamos en la luz De Jesús Nos alimentamos De su presencia De su espíritu En cada misa En los sacramentos Por su sangre Hemos recibido La redención Sí Lo que dirá el Pedro Soy un pecador Después Él verá como Cristo Expía los pecados De la humanidad Y de Él De Él mismo Personal En persona Él verá también Como Cristo Le va a perdonar Su traición Y Él mismo Se ofrecerá Para expiar Su traición Su pecado No solo De aquel momento De toda su vida Es que pecado Necesita expiación Pecado se perdona Derramamiento de sangre Están unidos Estas dos cosas La noticia Hace unos días En Polonia pasó Y en Varsovia Llegaron dos intrusos Para pintar En la cochera Los coches De tranvía Una noche Pero estaban Y los mecánicos Y vieron Que están destrozando Con sus pinturas Los tranvías Entonces Los sorprendieron Uno huyó Dejando herido A un mecánico De tram Pero a otro Cogieron Y lo que hicieron Esto es curioso Y además Muy Digamos De gran Enseñanza Para los demás Le cogieron Le encadenaron A la rueda De un coche De la vía Y le dejaron Que de que Lavara Limpiara Todo lo que han hecho De estas pinturas Bueno Pues eso es buena enseñanza Pienso yo Al leer esta noticia Que si Cada pecado Necesita expiar Limpiarlo Quien lo hace Primero es Dios Pero nos quiere involucrar No hay pecado Sin Perdón del pecado Sin expiación Sin que alguien repare No La justicia Y la misericordia Van juntas Dirá Jesús A Santa Faustina Kowalska Tantas veces Mensajera De la Divina Misericordia Y por eso El purgatorio Por eso La Virgen María En Fátima Dirá Yo vengo Para que Se Se salven Muchos Del infierno Para que se repare Expíe sus pecados Y así Puedan ser perdonados Comunión reparadora De primeros sábados En otra cosa Dios nos invita Reparar Expiar pecados De los demás Ofrecer nuestros sacrificios Penitencias Por ellos Pidamos El perdón De nuestros pecados No que el Señor Sea parte de nosotros Sino Nos involucre En su obra Redentora Tantas veces Descọn Descone Tantas vez